En Cuncumen, Valle Abajo, llegamos a la capilla Y en la quebra de la iglesia se encuentra la maravilla Y en la quebra de la iglesia se encuentra la maravilla Un rinconcito soleado, salpicado de colores Y alegrado por los trinos de pajaritos cantores Y alegrado por los trinos de pajaritos cantores Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor Un cuben rumor de agua, aunque el rincón es secano Pero con tesón y ganas logra germinar el grano Pero con tesón y ganas logra germinar el grano Vecinos acogedores, duellos de un gran corazón Apegados a su tierra y a toda su tradición Apegados a su tierra y a toda su tradición Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor De frutales generosos en el sector del asilo Y viñedos que se extienden a lo largo del camino Y viñedos que se extienden a lo largo del camino En octubre también tienen una feria costumbrista Donde exponen sus productos y también llevan artistas Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor Hay cuncumenitas, qué lindas que son Espinos floríos, aromas de amor Qué bonito es cuncumen, en verano sol y vida En invierno igual de bello, con su campiña dormida 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 Chau unير que te cunclua Escúchame de bar мам